Perguntaron a tu best, ¿por qué todos os salveis? Perguntaron a tu best, ¿por qué todos os salveis? Perguntaron a tu best, ¿por qué todos os salveis? Por riquezas temporales, no daréis unos pañales. Ah, Jesús, que entre animales es nacido en un mes, es nacido en un mes. Perguntaron a tu best, ¿por qué todos os salveis? ¿Por qué todos os salveis?